Con las familias de Roma, te ves que salen en Estados Unidos ¡Eso! ¡Saludos a la bala y a la bala! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Soltero! ¿Dónde están los solteros? ¡Abochito! ¡Sigue! 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 ¡Gózalo! 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 ¡Como dice que andamos! ¡Eso! ¡Como dice que andamos! ¡Arriba! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Otra vez subí en el corazón! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Otra vez subí en el corazón! ¡Otra vez me equivoqué! 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 Otra vez me enamoré, otra vez me equivocé, otra vez me sorprendí, yo te no estoy a ti. Como dice eso, porque somos un año internacional, los chicos de la ría, su choro te va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.